Wayman ofrece las toallas para limpieza de equipo electrónico, tanto pantallas, celulares como computadoras. Es muy fácil, se toma una de las toallas y simplemente con cuidado de arriba hacia abajo, se va limpiando. Es así de simple y la pantalla queda limpia y protegida con un producto que no la va a ser a perder. Música 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 Música